Sábado, 18.30 horas. El Violeta se bajó de la punta y necesita la pronta recuperación. El Albi Celeste dio vuelta a un partido clave por el descenso. A hora de visita se motiva y va por otros tres puntos. Torneo Clausura. Defensor Sporting Cerro. Sábado, 18.30 horas en vivo por BTV. Presenta Coca-Cola y Antel.